La Luz del Día 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 Que los quieran y amigos que nos vean y entiendan de algún modo Y comprendan lo que somos, lo que hacemos y por qué lo hacemos Y no te fallamos, cuánto ya esperamos, lo que de niños lloramos Pero aún es así, la vida real no es así, está demasiado llena de cosas que están muy bien Para alguien como yo, no sé cómo te sientas tú Para alguien como yo, no sé cómo te sientas tú Oh, 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 oh ¿A dónde vas? Me preocupo de más Me he impuesto una forma de ser ¿Cómo estás? Me importa, ¿sabes? Y contigo He cambiado Tanto Porque me rindo igual que todos Quiero terminar de verte Quiero acabar con esto Quiero estar contigo siempre Para siempre es demasiado No hagamos un escándalo Quiero autodestruirme Me hago un lado, luego huiré Pero qué cobarde sería No me canso todavía En ti revivo como un fénix No me lo imagino No me lo imagino Es que así es En ti encontré Lo que todos buscan De una forma mucho más compleja En ti encontré una inmensa incertidumbre Por otro lado Me deslumbré Y lo vi todo Y fue claro como el agua Hablé de más Y hablé y hablé de más Dije cosas que pensaba Y pensé lo que me preocupaba Dije cosas y las cumplí Me dio miedo ver tanto en ti Pensé todo es relativo Pero así me siento vivo Sabía que había algo más fácil Pero no era lo importante Y la gente dice cosas Y me importa en gran medida Pero no es que sea lo mejor Y no sé que sea lo mejor Pero creo saber quién eres Y me gusta cómo eres Si te resulto lo peor Si te resulto lo peor Dímelo, dímelo, dímelo 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 Dímelo Dímelo, dímelo 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 Queremos combinar, quizás nunca seamos amigos de verdad Gracias por ver el video 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 Do you It's a bicycle It's a bicycle Do you You're still Find me Slowly Cross me With a smile One No Find me Find me Want me I'm gonna 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 No 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 te voy a explicar No 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 pensar así. Nadie perdió tiempo, no puedo pensar así. Si estoy escapando, no me escapo de ti. No me estoy guardando, me tienes justo aquí. Si adopté una forma de nuevo radical, no fue en mi memoria, no lo hice todo mal. Justificaciones se caen de a montón. Ya vendrán pasiones, ya saldrá el corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Let's face it, no one's gonna come, when I scream the secret call. Should I beg for mercy and should I wait for you to understand what I'm going through? I guess I'm no longer that stupid foolish kid to think that someone will bring me my own meal. I have my own deed. I want to abide in my longings. In case I let you down, now I know that I have my own deed. I want to abide in my longings. In case I let you down, now I know that I have my own deed. I know that I am gonna be for you and me. That was the real meaning of love. Money in the table for love That was the real meaning of my love That was the real meaning of love Money in the table for my love That was the real meaning of love I have my own deed, I want to abide in my long deeds In case I let you down, I know Fuck you son, fuck you, fuck you son sunny I hate you, the weather is terrible And it's all because of you Fuck you son, fuck you, fuck you son sunny I hate you, the weather is terrible And it's all because of you Fuck you son, fuck you, fuck you son sunny Fuck you son, fuck you, fuck you son sunny Fuck you son, fuck you, fuck you son sunny I hate you, the weather is terrible And it's all because of you Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 I'm sorry that I knew But you're not good for me And out of philosophy We'll take you for course I really know that you want to see If all it is okay Doesn't matter anyway I really do And I guess I do to my confidence It's just painting other fans And we don't run in We will see the sky blue And I promise I will keep it in your breakfast I will say what I want you to say Cause it's okay I really know that you want to see me fall It's okay Doesn't matter anyway And I really do And I guess I do to my confidence It's just painting other fans And we don't run in We will see the sky blue And I promise I will keep it in your breakfast I will say what I want you to say Cause it's okay Leave the planet Leave the job Why do you want to be here for? I know I do Quit the porno for a while Tell your friends That you're gonna die And it's true But no one's gonna pick you up From the floor But you All the girls are in this world If they were efficient You wouldn't catch them Waking up so late What are you feeling? I don't know It's sublime and it's up the record But no one's gonna pick you up From the floor But you And no one's gonna pick you up From the floor But you And you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. And that's the way it is, oh my girl. And that's the way it is, oh my girl. You want it to shine when I want it dark. You want it to sing when I want to bark. And that's the way it is, oh my girl. And that's the way it is, oh my girl. Go away from battle and take you for an answer. Go away from me and take you for an answer. I'm no longer strong, but I'm working on the details. I'm no longer here, but I'm saving things from the future. I'm no longer here, but I'm saving things from the future. I'm no longer here, but I'm saving things from the future. Go away from the future. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.